Amigos en esta ocasión vamos a ver el equipo de audio el cual pues se está estrenando un besito mi bumper mis amigos que sigan las cámaras a Richard TV a nuestro amigo Bumper por primera vez van a ver este gran equipo de audio y pues aquí viene el buen amigo Bumper y por supuesto Richard TV tomándose la foto con toda la banda ahí está sonidos yanquis le agradezco enormemente el que me haya apoyado en esta bendición de equipo gente linda el gigante de Cholula acá estamos representando a Cholula Puebla los sospeché desde un principio desde el castillo de los leones donde Ramoncito ya conoció el castillo con el zancocho el buen león el que se comía a los borrachos el león que rugía gracias Ramoncito sonido yanqui vénganse mis amigos vamos a seguir observando y pues ahí va vamos a ver el equipo de audio para que ahí nos encontramos con el topo yo de una forma muy especial le quiero agradecer a Dios el haber conocido una jefa de jefas una madre a toda madre que es su mamá de mi ahijado Alberto Reyes Flores ahora mi comadre la señora María de los Ángeles Flores mande un saludo hasta la luna americana a su hijo hoy que es su cumpleaños mira mira carnalito Diosito lo que te mandó de donde naciste carnal tu jefecita linda y hermosa no mi comadre linda y hermosa gracias comadre gracias a ustedes por recibirnos y darnos la atención de verdad que muchas gracias por la atención la comida muy rica le da una atención muy padre señor Ramon claro este es un privilegio conocer a la señora madre a la persona que le dio la vida y el ser a mi amigo Alberto Reyes Flores que hoy es su cumpleaños está sol ahorita le vamos a poner las mañanetas felicidades Alberto así es de parte de tu mamá y todos tus amigos bomber Richard TV y la chaga gracias eh vamos a pasar y muchísimas gracias eh mi tacatito para mi esposa bien rico para llevarlo mi comadre es especialista ahí están eso mi comadre es especialista yo desde que estoy aquí siempre me voy con mi tacate a mi casa así es así es gracias eh muchas gracias gracias a ustedes por venir muchísimas gracias muchas gracias de parte de mi hijo pues que lo están apoyando la verdad y él se siente grande porque es grande entre los grandes y ojalá y sus sueños y sus sueños se le cumplan y se ahorran como ustedes gracias 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 mi comadre siempre a mi familia mi mujer María Selma Mendoza Cervato un saludo Alberto Dios me lo cuide y a su mamá también si gracias 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 vamos ahora si a ver gracias vamos a pasar vengase mis amigos vamos a ver el equipo de audio y pues ustedes van a ver solamente porque si hay mucho ruido vamos a ver a Ramón donde está Ramón ahí está Ramón vamos a ver Ramón síganos vengase mis amigos y ahí está para que lo observen vamos a guardar silencio como dice la canción ya estamos en la leña en Puebla está bonito es puro sistema JBL yo cuando cuando llegué al distrito las las giras que se derroquen se hicieron con componentes JBL no había equipos como ahorita como este era puro equipo hechizo lo que nadie sabe con componentes JBL y lo que es Dios Ramón siempre regresamos a donde salimos JBL JBL es un audio que no lastima no son para este este es original este si es sonido este es original que le recuerda señor Ramón le recuerda hace 20 años se acabó la leña para que el feeling del Ramoncito llegue a la gente y se entienda todo vamos a verlo mis amigos esto no está jalando no tampoco nada más nada más están esta noche Ramón Rojo Villa tengo allá dos sistemas otros dos sistemas otros dos sistemas de los seis sistemas nada más están trabajando dos sistemas ahorita que me saludó sonido Boringen con sonido DJ DJ Mochilas y Yankees por parte de mi amigo este Lázaro Lázaro me vinieron a apoyar a la bendición que Dios me lo bendiga igual que a mi Ramoncito Rojo señor Ramón y ya vieron los poderes toda la periferia quiere verlos venga señor vamos a ver la periferia para que ustedes pues la observen en público y por supuesto aquí está Richard TV la periferia señor Ramón no pues es que me quedo sorprendido porque son sistemas producciones originales es la amplificación de los sistemas amplificación QSC Crown L Acoustie y la Grupen originales genial estos estos Richard los adaptamos para el JBL Rayado 1 los Lack Grupen fueron diseñados para el sistema Martin que que en el Acoustie fueron diseñados para el sistema B2 francés el sistema B2 fue el primer sistema lineal que hubo en todo el mundo diseñado por los franceses hay un señor que se llamó Henry Ferdinand Olson o Harry Ferdinand en 1940 hizo los primeros estudios de los sistemas lineales 8 años hay que olvidar del Major Sound el Major Sound también otro el Major Sound es mejor que el Electro Voice bien el Major Sound son todos los equipos no Major Sound el Major Sound que dice Ramoncito el original con amplificación Major Sound dos procesadores yo lo tuve cinco años cuando fui jefe de centros de espectáculos Premier yo vi jefe de monitores y el Premier en ese tiempo de México era el número uno y ahí tenían ese sistema que dice Ramon es donde uno aprendió ¿quieres pasar a ver la cabina? vamos a ver la cabina vamos al topo venganse mis amigos vamos a ver la cabina para que ustedes la conozcan y pues ya vieron que pues se vino la banda de este lado vamos a caminar vamos a pedir permiso al buen Mochilitas mi amigo mi amigo aquí continuamos ahí está ahí está queremos agradecer a el señor Ramón Rojo pues de verdad un gusto de trabajar y a todos nuestros compañeros pues con usted fue una gran persona un gran personaje dentro de este gran ambiente y lo voy a decir públicamente siempre lo he dicho con el respeto que merecen todos los compañeros para mí el único gran y verdadero soñero que siempre nos habla con el corazón y si no la neta que divertida será uno cuando se avienta sus vientos yo no ahora los saludos prestando Ramón aquí está su banda ya viene usted saludenos hola que tal ¿cómo eres? pues es un honor nunca había visto después de 20 años cuando yo tuve el sistema Electro Voice X Array después de 20 años estoy viendo este sistema JPL todo original todo la aplicación originales todo es calibrado por el ingeniero nada más y nada menos que nuestro amigo el hombre de veras estos estos son tus juguetitos y ya está su novia la consola mi amor es una consola para estudiar y la verdad preséntase tu novia por favor esta esta es una administradora M7C de Yamaha esta consola fue la primera consola con la que en este tiempo César Juárez y yo este pusimos la pauta del del audio en Puebla el traerse una novia el fue el primero que me consiguió una novia y ahora mi ahijado Alberto Reyes Flores este aprovecho para mandar una felicitación hoy en su cumpleaños y aprovecho hoy está la oportunidad para agradecer una vez más a mi querido Rey de Reyes a a a a a y ojalá esta transmisión sirva también para agradecer a la verdadera amistad la amistad es como la galeza por siempre y la amistad representada en este momento gracias a mi querido Emilio Lázaro que me hizo el apoyo de Karen a mi querido Topo desde Ciudad Mesa a mi querido Vicky Mochilas ahora Chiquitín y a mi querido Rey de Cholula que va a sonido no contaban tabañas chiquitín bueno nos hemos juntado toda esta familia esta familia que hoy iba a ser una para la historia como se va a decir el antiguo Bomber y que mejor vamos a trabajar con algo original se acabó la ley como decía yo hace 20 años ahora lo vuelvo a repetir pero con disco móvil Panamon Sound y como padrino el ingeniero Bomber mira nomás que dichoso es tener una novia como la tuya la M7 Yamaha gracias a tu noviecina y toda esta producción tan original JPL la Chaca nos felicita una vez más que Dios me bendiga por siempre a la familia Reyes Flores por darme la oportunidad de servir y ojalá si aquí se llega bienvenida que me llegue en esa vida mamita así es pues de verdad gracias pues de verdad gracias para el señor Romero y por supuesto la gente que ahora les hará audio original del ingeniero Bomber que de verdad hace maravillas cuando le sueltan los juguetitos hijos de mi vida vamos a ver es el mundo sin magia aquí no te traes la magia pinche Bomber un gusto para nosotros de verdad pues de contar una vez más al señor Romero y compartir por supuesto pues de verdad que nos vamos a recordar es un lindo juguete la mocito sabe que onda con él o sea muchas veces nos pueden decir no pero es que es mucho para el sonido para el sonido nunca va a haber algo mucho el sonido es un sonido del barrio y el barrio merece todo a mi que no me digan que es mucho no quisiera uno tener más para brindarle a nuestro querido barrio si o no Ramón más que nada como lo acaba de decir hace rato es para la gente para el público porque pues esto no se acaba avanza y avanza y avanza no tiene tope y todo lo que está haciendo lo que está haciendo el ingeniero Bomber es para el público joven para las las generaciones que ya vienen aquí empujando fuerte en Puebla estamos viendo esto miren lo más bendito sea Dios bendito sea Dios todo esto ha sido comprado con el sufrimiento el sudor de la frente que viene desde la Unión Americana felicidades 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 pues ahí está mi Bomber gracias gracias este ahí estamos viendo quien es el locutor es el locutor señor Ramón mi amigo este es mi nuevo patrón aquí él es el representante de mi querido Alberto Reyes Flores acá se llama Trinidad Reyes Flores es una bella persona que le gusta y ojalá un día me brinde el placer de verlo como a muchos ingenieros de las grandes ligas unos que andan allá en México canijos que yo alguna vez les compartí un poquito de de lo que aprendí dentro de los equipos de audio ingenieros que ahora andan sonriendo a Molotov a Miguel Bosé a Junius Clan a la diosa de la cumbia un día lo espero pues a la mejor no allá pero haciendo un buen servicio con la disco móvil para gozón de Santa María Guatepec para el mundo como decía el locutor señor Ramón no pues sí de verdad es que nunca acabo de aprender ahora esto yo pensaba que ya sabía todo y no nunca acaba uno de aprender se va a morir y siempre va a haber novedad de las novedades felicito José de todo corazón por esta nueva inversión que es familiar por eso dice Reyes Family el club técnico Reyes Family chulada pues saludos al público hasta la Unión Americana a todos los que nos ven bueno pues saludamos a toda la familia que está allá en New Jersey a mi hermano que gracias a él pues hizo este evento ya que hoy te gano su cumpleaños pues muchas gracias aquí al Bomber porque en vez de patrón soy su alumno ¿no? su nuevo alumno y gracias a Richard gracias por venir a visitarnos para esta entrevista para nosotros es algo bueno ¿no? y pues gracias a todos que nos han viendo ahorita en Facebook Live saludos a todos gracias amigo pues ahí están mis amigos con estas escenas nos despedimos con la novia del Bomber ya conocieron a su esposa y nos dejamos con estas escenas en las cuales pues están conociendo el equipo de audio de Discovery para un song el cual pues se encuentra pues ya estrenando equipo de audio al 100% pues mis amigos muchísimas gracias y nos despedimos con todo pues gracias mi Bomber gracias señor Ramón gracias gracias a ustedes y a las 11 empieza La Changa a estrenar esta nueva producción JBL con el ingeniero Bomber pues una vez más público del canal de Richard TV Dios me los bendiga pasen una bendecida noche y espero no se pierdan la presentación del Rey de Reyes Ramón Rojo Villa La Changa gracias a los públicos suscríbete